Vamos madridista, un saludo grande amigos, un saludo grande a todos mis seguidores y futuros seguidores, si te gustan mis vídeos, suscribe, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones, hasta pronto madridista, ala madrid, vamos madridista, buenos días amigos, lunes 9 de agosto 2021, acompáñame en el tour de la obra del Santiago Bernabéu, y no te olvides, suscribe, dale me gusta, deja un comentario, y activa las notificaciones, vamos, vamos al lío, estamos en la esquina de Rafael Salgado, con el paseo de la Castellana, frente a la torre C, donde se sigue desmoliendo, hoy lunes veo que hay movidas, más movidas, una de las medias hechas, esta de arriba, como lo hemos visto la semana pasada, en el último vídeo, y la otra esperando, tranquila, para subir arriba también, vamos a ver, vamos a dar una vuelta rápida al estadio, a ver qué pasa, por aquí hay movidas en el fondo norte, sigue trabajando a los funeles, a los paseos de acceso a la grada, y eso es bueno, veo que hay mucha movida por aquí, se pica, se está sacando el encombro, y a la torre, sí, 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 hay movidas, mucha movida, está ahí cortando hierro, madre mía, cuánto feralla tiene que tener esto, wey, autobús, vamos, vamos a seguir, estamos al frente a la torre D, que aquí poca movida, no se mueve nada, no sé, no veo ni, la máquina esa de corte, que está cortando los pilares, una máquina de agua, y ahí arriba, en la cubierta, en el fondo norte, veo ya trabajadores, que está ahí, arriba, madre mía, pues muy bien, muy bien, muy bien, eso es muy bien, todos los días cambia algo, lo que pasa, que alguna vez lo nota, alguna vez no, yo estoy pasando por ahí, a dos días, tres días, y alguna vez no, ni me doy cuenta si ha cambiado algo, vamos a seguir por la calle Padre Damián, por el lateral este, estamos frente a la, nueva torre D, donde veo que, si se trabaja, está pintando, se está, haciendo las escaleras, hay un albanil, que está, está con la escalera aliado, está pintando también, eso es bueno, eso es bueno, bien, 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 y vamos a seguir, vamos a seguir, por la calle Padre Damián, lateral este, madre mía, lo que he montado aquí, en la calle Padre Damián, lateral este, está montando, dos grúas, que, tiene que levantar, una pieza que, me ha dicho un tío, que pesa más de, desde mil toneladas, para arriba, está cortada, la calle Padre Damián, y creo que también, no lo sé, lo van a utilizar, para bajar la, la vieja acecha, pero no le digo nada, lo que han montado aquí, cortar árboles, y todo el rollo, en la torre A, un poco morita, no se ve nada, no se sigue nada, con la demolición, y nada, vamos pa'lante, el fondo sur, también trabaja, los vacíos, y, también, trabaja, la, cubierta, con mucha movida, yo creo que todo, 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 no creo, así es, está concentrado, al interior, al campo, y a los vacíos, del acceso, al campo, eso, porque si quiere, entra la gente, en la fecha, prometida, si no, no, no sé, y nada, las drogas, estas enormes, madre mía, las amarillas, enormes, enormes, van pa'lante, aquí está, por donde entran, todos los camiones, adentro, al campo, donde entran, y salen los, entran materiales, y salen camiones, ahí como se ve, se está trabajando, la fachada también, ahí a los, túneles de acceso, a la grada, y vamos, como se ve, a la torre B, así que ahí, se, se ha, ojo, se está avanzando, se está avanzando, mucho, con las demoliciones, aquí tenemos una vista, a la torre B, y como se vea, ahí se sigue, sí, se le está dando caña, está, vamos, aquí está, muchos paneles, se está cortando, y avanzando, mucho, mucho más, es que está el torre, más avanzado, con la demolición, aquí no les digo, madre mía, qué barbaridad, qué pinta tiene esto, mirarlo, madre mía, de mi vida, eso es bueno, bien, 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 vamos, darle caña, chavales, darle cañas, al cambio histórico, el nuevo estadio Santiago Berrameo, no te olvides, suscribe, dale me gusta, deja un comentario, y activa las notificaciones, vamos, madridista, vamos, madridista, buenos días, amigos, un saludo grande, a todos, mis seguidores, lunes, 9 de agosto, 2021, estamos en el interior, del obra de Santiago Berrameo, Bernabéu, vamos a dar una vuelta rápida, desde el fondo norte, hasta el fondo sur, se está trabajando, la nueva grada del fondo norte, se está echando hormigón, entre la cueva, y la parte donde está ya, el reyeno hecho del campo, para sacar los niveles, para llegar al mismo nivel, para llegar al mismo nivel, está trabajando también, la nueva grada, el lateral este, muy bien, muy bien chavales, dar la caña, pero venir a los partidos, quiero, tengo ganas de entrar, para dentro, también aquí, en el fondo sur, se está trabajando, se está colocando, pera, también, que se van a preparar, la nueva grada, y así que, vamos, aquí a todo gas, una movida tremenda, eso es bueno, eso es bueno, porque ya vamos a llegar, a la fecha prometida, para estar en el campo, en el campo, ¿no? en esta hoja, tiene un ritmo, muy bueno esto, ¿qué opináis, sobre el partido de ayer, de los jugadores, del Real Madrid, de este año, como os parece? y no te olvidas, suscribe, dale me gusta, deja un comentario, y activa las notificaciones, vamos a echar un vistazo, a la cubierta, a ver, que hay por ahí, hay unos trabajadores, ahí, trabajando, está un poco lejos, en la cubierta, no veo, que se ha colocado, más tapas de nada, más gruesas de nada, en el fondo norte, vamos a dar la vuelta, a la fondo sur, que sigue igual, como le he dejado, la última vez, tengo una gana, de venir a un partido, que no os digo, luego me da envidia, me manda gente, que de por ahí fuera, de Alemania, videos, y cosas, y veo, que están dentro, del campo, y me dan rabia, todo, mucha movida, mucha movida, todo, es que al exterior, trabaja poco, al interior, están a tope, están a tope, y está dando mucha caña, y todo, aquí está todo, por ejemplo, y así que dejadme, vuestra opinión, sobre los videos, sobre el Real Madrid, vamos a intentar, crear una comunidad madridista, pero necesito, vuestro apoyo, así que, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario, y activa las notificaciones, para unirte a mi canal, para estar informado, sobre el estado, de la obra, del Santiago de Raveo, y luego, más cosas, previa de los partidos, hago directo del campo, y cosas, y más cosas, así que, suscríbete, muchas gracias, a todos, a todos mis seguidores, y a los futuros seguidores, hasta pronto madridista, a la madrid, ahí, hago un video, con un, con zoom, con, las cosas importantes, la grada, del fondo norte, nueva grada, del fondo norte, donde se está trabajando, la cueva, como he dicho, está tapada, al 100%, ahí, con, el, nivel del campo, donde se está, rellenando, apastando, echando hormigón, para sacar el nivel, también, ahí, la nueva grada, en la general, este, como se ve, también, mucha movida, donde se ve, que no se ve bien, hay muchas cosas, ahí, está el final, de los, jugadores, también, en el fondo sur, en el fondo sur, vamos, está la rampa, esa, donde entra, y salen todos los camiones, también, se está trabajando, la grada, que está rota, se está colocando, ceraya, hay muchas movidas, pues, venga, chavales, no te olviden, suscribe, dale me gusta, deja un comentario, y activa las notificaciones, muchas gracias, 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 y activa las notificaciones, 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 Gracias por ver el video.